En un tiempo donde no hay tiempo, en un lugar que no es un lugar, escribo, pues solo yo, Uco el enano, sabe de los graves y trágicos hechos que asolaron las tierras jóvenes, pues se ha ido para siempre, Slay Magpeth. Bienvenido a Muriel, ya conoces a mi esposa, pues hace tiempo, fue pareja. Si usamos los tesoros de la diosa, podremos derrotar a los femorianos. Y a los lores drune. ¡Unamos a las tres! ¿Y por qué te has nombrado rey? La lanza llameante del sol, viva y sedienta de sangre. Y la piedra sagrada del destino, el caldero de sangre y la espada de la vida. A veces, seré tu madre y te aconaré. No hay nada de qué hablar. A veces, tu hermana y te ayudaré. Y otra, seré tu amante. ¡No de nuestras armas con hechas de rato! Dispuesta a apuñalarte por la espalda. El espacio de furia, el enfragón del altar, el espíritu de la tierra posee un rey y otra desforma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!